Nos conocimos hace nueve años en física o química, Miriam estuvo durante un tiempo, pero donde realmente hicimos buenas migas fue este verano en Cádiz, porque tenemos un amigo en común y se nos llevó a una casa muy mona y ahí nos conocimos y desde entonces nos hemos volvido a separar. Yo creo que Úrsula y yo somos la noche y el día tal cual, pero sí que es cierto que yo creo que compartimos valores comunes, sobre todo de cara a la amistad, que es la fidelidad, no el... Somos novias, fieles, el respeto. Nuestro mejor plan, Juna, este es un planazo. Este, nos acabamos de pasar muy bien. La verdad es que sí, además no habíamos hecho fotos juntas nunca. No, o sea, me refería a estos momentos que ocurren así de forma espontánea y que... Es que tenemos mucha complicidad, Miriam y yo. Es decir, una palabra y es que nosotros sabemos de lo que estamos hablando. ¡Suscríbete al canal!